Reunir, restaurar, conservar, rescatar del olvido, preservar, la gran historia y las costumbres más cotidianas. Detrás de cada colección hay una sensibilidad especial, sentido del deber, constancia y un mar de amécdotas e historias dignas de escuchar. Bienvenidos a Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hay jornadas que por su intensidad pasan a la historia, como las 18 horas que estuvieron los Beatles en Barcelona en La Monumental para su concierto del 3 de julio de 1965, o también la fugaz jornada que Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, disfrutó en la ciudad condal el 26 de septiembre de 1909. Hace apenas un día que finalizó la Feria del Libro de Ocasión Antigua y Moderno de Barcelona, y los todocoleccionistas ya la estamos echando de menos. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Bienvenido, bienvenida al podcast de Todo Colección. En el episodio centésimo sexagésimo séptimo, en Cardinal 167, te espera la crónica holmesiana o testimonio de Josep Lluís Martín Bervois, respecto a la Feria del Libro de Ocasión Antiguo y Moderno de Barcelona, celebrada del 8 al 25 de septiembre. Josep Lluís es doctor en historia contemporánea, cazador de papel y escritor, un reconocido especialista en política y cultura catalana. Todo Colección, donde viven tus recuerdos. Buenas, Josep Lluís, gracias por atendernos en el podcast de Todo Colección. Buenas y gracias a vosotros. Van 72 ediciones de la Feria del Libro de Ocasión Antigua y Moderno de Barcelona, que por tercera vez consecutiva ha patrocinado Todo Colección. ¿Cómo ha sido este año el ambiente por el Paseo de Gracia? Pues fantástico, como siempre, ¿no? Hay los cazadores y no cazadores de libros o papel o todo que se pueda coleccionar. Yo creo que han tenido una grandísima oportunidad para encontrar sus pequeños tesoros o completar colecciones o aumentarlas. Eres habitual de la Feria del Libro de este tipo de citas, en esta ocasión organizada por el Gremio de Libreros de Viejo de Cataluña, con el apoyo importante de Vila del Libre. Sí, sí, tengo esta enfermedad del coleccionismo y supongo también por la faena que tengo de historiador, de comprar libros, de hacer colecciones, más en serlo, como ya veremos más adelante. Y no sé, también haber sido, bueno, o ser el hijo de una bibliotecaria también hace que creo que también te lleve el virus y que te gusten los libros, ¿no? Y sí, sí, yo creo que, no sé exactamente cuándo fue la primera vez que fui, pero yo creo que tenía que tener 17, 18 años. Y eso ya hace ya como 27, 28 años que voy a la feria, o sea que, sí, sí, hace muchos años que voy cada vez. Sobre todo el primer día que abren, o sea, eso es como las rebajas. O sea, el primer día que abren hay que ir para encontrar las mejores joyas. Estamos de acuerdo. Y has encontrado algún hallazgo interesante en esta edición. Han sido 32 paradas y, bueno, es un detalle que es la feria de libro urbana más antigua de Europa. Sí, sí, es espectacular, ¿no? Y yo la recuerdo incluso con más paradas años anteriores, ¿eh? O sea que esto también, claro, internet es muy bueno en el sentido para que encontremos cosas que antes no podíamos encontrar, ¿no? Y que tenías que ir de librería a librería, pero también han ido desapareciendo los libreros de antiguo, ¿no? Y, bueno, pero bueno, hay 32 que son bastantes. Hay un buen rato caminando. Y respecto a si he encontrado algo, pues sí, mira, he encontrado una edición de Estudio en Escarlata de 1892 con un muy buen precio, ¿eh? No, no lo diré porque los buenos coleccionistas no explican ni el dinero que les cuesta ni qué tienen exactamente, pero he encontrado que hacía mucho tiempo que no encontraba algo de Sherlock Holmes antiguo que me faltase. Qué interesante. Desde luego que se trata de una feria que innova. El libro viejo también se suma a internet. Es más, prácticamente todas las librerías que estaban presentes en el Paseo de Gracia, con sus ofertas, pues las replicaban vía comercio electrónico a través de Todo Colección. Claro, es que Todo Colección es un mal sitio, que digo yo, así en broma, porque nos ha facilitado a todos los que nos dedicamos al coleccionismo o profesionalmente por los libros, seas de cualquier ámbito de estudio, da igual, de ciencias de letras, puedes encontrar, claro, material, incluso papel, archivos, que es fantástico. Y claro, estos libreros también, una buena manera de hoy en día, en este siglo ya XXI, es dar imagen de su librería a través de Todo Colección o a través de la red para poder vender su producto, ¿no? Y sí, sí, claro, es fundamental. Tiempos modernos y grandes cambios, y los que nos vienen. Convulsiones tecnológicas y sociales como en el siglo XIX. Sí, sí, claro, claro, hay los cambios y hay que, no sé, aclimatarse o ajustarse a estos cambios, pero bueno, yo creo que en el sentido del libro han sido positivos en este sentido, ¿no? Bueno, antes tenías que ir, yo qué sé, si eras muy británico, ¿no? Te gustaba esa literatura, había que ir a mejor a Inglaterra, ¿no? O a Londres a comprar libros, ¿no? Había gente que volvía cargada de libros y ahora tú puedes comprarlo fácilmente con un clic y ya está, y lo tienes al cabo de una semana o 15 días, tienes el libro aquí, o libros que puedes comprar en cualquier parte de España, que eso que te falta, que tienes la librería, pero que claro, antes no estaba en Internet y ahora hay que estar en Internet, porque si no, te mueres, dijésemos. Es que, como especialista en historia contemporánea, ¿ves alguna similitud entre el siglo XIX y el XXI, en lo que llevamos de XXI? No sé, que va todo peor. No lo sé, no lo sé. O sea, bueno, no sé, la revolución industrial inglesa y luego ya española, supongo que, claro, fue a mejor, ¿no? Pero aquí no sé, no lo sé. Soy muy pesimista, yo creo que soy del vaso medio vacío, que soy muy pesimista y no confío mucho en la raza humana, así de claro. O sea, no le veo que eso que dice que el hombre tropieza, es el único animal que tropieza con la piedra dos veces, ¿no? Yo creo que tropieza más de una vez, ¿no? Entonces, me da miedo. O sea, cada vez que escucho las noticias y veo más negativo, ¿no? Qué positivo las noticias me da ahora ese cambio climático, ¿no? Y parece que no aprendamos, ¿no? Y que la gente que tiene que aprender, los mandatarios, ¿no? Que tendrían que hacer más el gesto, ¿no? Y el movimiento y hacer cambios, no los hacen, ¿no? O sea, creo que la tecnología y los avances sí que hay cosas que son fantásticas, por ejemplo, en el campo de la medicina, ¿no? Pero hay otros ámbitos que no les veo yo futuro, ¿no? Y luego tenemos, pues, bueno, las desgracias que tenemos, por ejemplo, en naturaleza o es igual. O la subida de hipotecas o lo que sea, ¿no? O sea, que me da la sensación que no aprendemos ni mejoramos en nuestra calidad de vida, ¿no? Como ser humano, ¿no? Da igual donde seas, del país que seas. O sea, creo que el ser humano tendría que tener los mínimos y no los tiene. Pero bueno, en el siglo XIX también había gente que no tenía los mínimos, ¿no? O sea, que creo que el ser humano no aprende, ¿no? A lo mejor si leyese más, si leyese más y estudiase más, a lo mejor iría mejor. Leer y estudiar libros, ¿qué te declaras? ¿Más bibliófilo o bibliópata? Yo creo que las dos cosas. Bibliófilo soy en la única colección que hago. O sea, yo era muy coleccionista desde que era pequeño. O sea, era un enfermo de los cromos. Yo qué sé, de cualquier colección. Me acuerdo que mis padres me decían, gastas muchísimo dinero en cromos, no sé qué, los guardaba. Y yo que vengo del mundo de baloncesto, todavía conservo todos mis álbumes de baloncesto desde pequeño, desde el año 84 o algo así. Los tengo todos y con las colecciones acabadas. Que, por cierto, muchas las he acabado con toda la colección, con los años, porque cuando eres pequeño las vas dejando y te van quedando, te faltan y no los terminas. Y de mayor he querido terminarlas. Y de colecciones le dije, no, no. Lo empecé a dejar todo. Digo, no, no, hay que centrarse en una sola, porque si te desmadras es imposible abarcar, ¿no? Y es mejor hacer una sola colección de una cosa. Y la que hago yo ahora es Sherlock Holmes. Aquí sí que es bibliófilo, porque tengo primeras ediciones en inglés, en español, en catalán, que también salieron en 1908. Y tengo Strang Magazines, que son donde se publicó las historias de Sherlock Holmes. Tengo originales, volúmenes, y esto es lo que colecciono. Luego, el bibliópata es más en libros, sean modernos o no, de algún autor, si encuentro una buena oferta. Pero ya no intento no coleccionar, ni tener libros muy antiguos, ¿no? Porque el papel tampoco era muy bueno y se te van destruyendo casi en las manos. ¿Cuándo los abres? Si eres coleccionista, caerás en nuestras redes. Sigue la actualidad y los lotes más curiosos en los perfiles de Todo Colección en Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal YouTube de Todo Colección. Fíjate, Josep Lluís, además este año se ha rendido homenaje en la Feria del Libro de Barcelona al sabio José Corredor Mateos, que nos deja unas palabras. Me ha parecido muy bien, porque el momento este yo creo que es para aprovechar a que la gente, por todos los medios que se pueda, llegue al libro. Porque se habló mucho de que el libro entrara por internet y que ya el libro eso no serviría. Y está demostrado que no es cierto. Yo creo que el libro es necesario. El libro te acompaña. Te lo puedes llevar a la cama. Te lo puedes llevar a la butaca. ¿Qué es lo que hago yo? Y al mismo tiempo te sirve para descansar. Según que mi lectura, con ella descansas, con otros percibes la vida que es, en su alegría y su posible desgracia. En fin, el libro tiene muchísimas versiones y muchísimos tipos de libros. Y allí, en la Feria, lo encuentras. Allí encuentras una gran variedad. Y yo creo que acercarnos con los libros al público, así, de una manera directa, en la calle, para donde ha de pasar, me parece una gran idea y ha resultado un gran éxito. Y a continuación, si nos puedes decir qué significa o ha significado José Corredor Mateos para las letras catalanas. Bueno, yo creo que es uno de los referentes, ¿no?, entre catalanas y españolas, ¿no? O sea, yo creo que un monstruo, entre comillas, es cultural, literario, crítico de arte, ¿no?, tan grande y con sus 90, creo que 94 años, creo que es fantástico, ¿no?, y que se le pudiera rendir un homenaje a su trayectoria y que él aceptase y fuese la inauguración, pues claro, es fantástico, ¿no? O sea, la Feria del Libro siempre tiene, aquí en Barcelona, tiene una gran sensibilidad hacia sus intelectuales, ¿no?, que muchas veces rechazamos. La figura del intelectual ha quedado, yo creo que ha quedado en todos sitios, como un poco apartada. Escuchásemos a los intelectuales, a los sabios, ¿no?, pensadores, las cosas tendrían mejor. Y creo que Corredor Mateos es uno de estos personajes que hay que hacerle el homenaje, ¿no? Y siempre intentar hacer los homenajes en vida, ¿no? Pues somos un país que nos gusta hacer los homenajes cuando la gente ya no está, ¿no? Y entonces ya dice, bueno, sí, bueno, a lo mejor lo disfrutan los que se han quedado, pero a la persona no se le reconoce el mérito y el trabajo que han hecho, ¿no? Y creo que ha estado muy bien hacerle su homenaje este año a él. Josep, en esta edición, dentro de las actividades paralelas, has dictado una conferencia acerca de la relación de Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes, con Barcelona. Una historia bastante desconocida. Sí, bueno, mucha gente me conoce por el tema de Sherlock Holmes, pero es mi hobby, Sherlock Holmes. Como has dicho tú antes, yo soy de historia y de historia, hago libros de historia, trabajo en un organismo que se llama el Memorial Democratic de la Generalitat, que se llama la historia de Cataluña del 31 hasta el 80, y mi trabajo es este. O sea, es la historia, ¿no? Pero, bueno, fue una casualidad, ¿no? Empecé a buscar a ver si Conan Doyle, por aquellas cosas, había pasado por España y que tengo algún sitio encontrado que podía haber pasado también por Tenerife, ¿eh? Y algún otro, incluso Andalucía podía haber pasado. Pero esto hay que colaborarlo y habría que mirar prensa de la época de estas zonas, ¿no? Pero empecé a buscar y me encontré leyendo un libro de Conan Doyle, porque Conan Doyle lo recordamos por Sherlock Holmes, pero tiene infinidad de libros de otros temas. Y tiene un libro que se llama Nuestro invierno africano, curioso este título, ¿no? Nuestro invierno africano, que es un viaje que fue con su familia y hay un momento que él cuenta que estaban en Portugal y está con sus hijos y su mujer y viene una montaña y dice este paisaje me recuerda, este en Fuchal, creo que está, y dice, esta montaña, dice, me recuerda, este paisaje tan bonito me recuerda una montaña en San Francisco y en otra en el Tibidabo y me recuerda en el Tibidabo. Y dije, ¿qué dice este hombre? El Tibidabo. Y a partir de aquí, como historiador, empecé a estirar. Digo, a ver, a ver, empecé a buscar los ingleses, los ingleses han estudiado mucho con Andoil, incluso hay una persona que ha hecho un libro que casi va día por día de su vida y no comentaba nada. Y empecé a buscar, empecé a buscar a la prensa de la época y buscando, buscando, encontré que sí, que había estado un día el 26 de septiembre de 1909, había estado en Barcelona y que había pasado un día entero en Barcelona para luego embarcar y ir a Marsella y ir a Marsella al día siguiente. Vino en plan crucerista y, bueno, parece ser que le cundió porque además le recibieron las autoridades, como has investigado, bueno, con los brazos y las instituciones abiertas, incluso recomendaciones. Sí, sí, o sea, pues sobre todo el jefe de la policía de Barcelona, supongo que esto de él debía leer sus libros, todavía faltaban libros por salir, o sea, el canon no estaba completo, o sea, que debía leer sus libros porque España es un país en que se publicaba mucho Sherlock Holmes, muchísimo. Podían haber entre seis y siete editoriales al mismo tiempo publicando Sherlock Holmes, o sea, es una animalada, es una barbaridad de que con títulos diferentes, los títulos que se inventaban y, por tanto, cuando viene Conan Doyle aquí, si hubiera entrado en una librería, se hubiera podido llevar libros en catalán o en castellano de Sherlock Holmes. Y sí, sí, he recibido por el jefe de la policía por su traductor al catalán, su traductor al catalán de las obras de teatro y de unos folletines que aparecían en ese momento y un editor que había, bueno, un editor importante que había en Cataluña en ese momento, ¿no? O sea, que sí, he recibido, se le regala a las mujeres porque es un grupo de 200 ingleses que iban a todo el mundo y se le regala incluso un álbum de fotografías de Barcelona y sí, sí, va a las casas consistorial, al Palacio de la Música, sí, va a diferentes sitios. O sea, tiene un buen tour, ¿eh, pobre? Yo creo que debía terminar cansado ese día. Pero sí, sí, está un día entero en Barcelona en la cual, el año 28 o 29, cuando escribe el libro que os decía antes, han pasado 20 años y todavía recuerda Barcelona y ese tibidabo y esa montaña, ¿no? Y también debió de enchufar a un detective jubilado de Schollachar. Sí, sí, por esa época también. Esto ya entra en una faceta más política, ¿no? O sea, aquí llegó, que se llamaba así, el Sherlock Holmes de Barcelona, que era Charles Arrow, que, bueno, ahí llega un momento que al final del siglo XIX y al principio del siglo XX en España o en Cataluña también, ¿no? Es un momento muy difícil, sobre todo en el momento obrero, ¿no? Aquí, sobre todo en Cataluña, se colocan muchas bombas, hay un gran obrerismo con mucha fuerza y que, bueno, hay las disputas entre las autoridades y el momento obrero, ¿no? Entonces, hay un momento que la diputación de Barcelona, porque todavía no hay la Mancomodidad de Cataluña, que es lo que podía parecerse un poco a la Generalitat, porque no hay Generalitat, había sido abolida en 1714 o 16 con el decreto de Nueva Planta, pues la diputación de Barcelona decide que España o el Estado español no hace lo suficiente para poder parar a esta gente que está poniendo bombas, ¿no? Entonces, por su cuenta, envían a Pucci Calafal, que es el gran arquitecto catalán, con el embajador o superembajador de Londres en Cataluña, se van, esto parece una historia espectacular, se van a Scotland Yard a buscar un detective para que pueda encontrar quién es esta persona o personas que están poniendo bombas por Barcelona, ¿no? y van a buscar y van a fichar literalmente a uno de los Big Five, pues se llamaba así, de los Big Five de Scotland Yard, i van a buscar a unos grandes, uno de los cinco grandes detectives de Scotland Yard y el otro año, que es este Charles Arrow, ¿no? El que pasa es que cuando llega a Charles Arrow el pobre ya han detenido el que pone las bombas y Charles Arrow tiene más detractores que no fans, ¿no? Y su historia acabará, nada, después de dos años, estará dos años aquí y aquí hará la conclusión de que es el propio gobierno de Madrid o las autoridades de Madrid que pone las bombas para provocar estos disturbios y problemas y que haya estas discusiones entre Cataluña y el gobierno español que él está ya más como un hombre de paja y que la han utilizado para las disputas políticas entre unos y otros. Fíjate qué historia más curiosa. Volvemos a la figura de Sherlock Holmes, en concreto su autor Conan Doyle que era Sir. Tenía una relación amor-odio con el detective, ¿no? Sí, 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 porque él, claro, nosotros, lo que decía antes, ¿no? O sea, nosotros siempre nos conocemos como el tema de Sherlock Holmes, pero claro, Conan Doyle tiene muchísimos libros desde el profesor Challenger en El Mundo Perdido que se ha hecho muchas series y películas sobre esto y que la gente no sabe qué es de Conan Doyle, desde libros del brigadier Gerard que es todo el tema de las guerras napoleónicas, desde libros de misterio y de terror como hay una historieta de la momia que está muy bien o por ejemplo libros de medieval, de historias medievales y luego los libros de espiritismo, ¿no? También tiene varios. Él en verdad quería ser un novelista yo creo que él quería ser un novelista de historia, sí, de historia, o sea, él quería hacer la novela histórica y él quería, y lo dijo más de una vez, él quería ser como un Sir Walter Scott, él quería hacer Ivanhoe 2, ¿no? Y él quería ser así, o sea, que la gente no le tomaba en serio, o sea, que sus libros son buenos porque él llegaba 10, 12 ediciones o lo que sea de cualquier libro que escribiese porque la gente, claro, como era Conan Doyle lo compraba, ¿no? Y las críticas no eran malas, de los libros de novela histórica que hacía, pero claro, la gente decía, es que comparado con Sherlock Holmes es que es Sherlock Holmes y entonces ya no le daban la relevancia que podían tener esos libros, ¿no? Es amor y odio, claro, llegó un momento que el amor era porque lo hizo un milionario, o sea, lo hizo un millonario Sherlock Holmes de Conan Doyle, pero claro, él dijo, no, no, ya no quiero seguir, o sea, y Conan Doyle creo que es en su cuarto libro, fueron nueve al final, pero en su cuarto libro lo mata, o parece que lo va a matar y luego lo resucitará años después, ocho años después por motivos económicos porque, bueno, porque le ponen un cheque en blanco, le ponen un cheque en blanco para que lo resucite, o sea, imagínate, y él pone una cantidad desorbitada, apuesta porque no quiere resucitarlo y, bueno, se vio obligado a hacer más aventuras de Sherlock Holmes. Poderoso caballero, don Dinero. Sí. ¿Por qué las novelas policíacas fascinan tanto como los folletines amorosos? Uf, no sé, yo supongo que al otro día lo pensaba, porque siempre me dicen, ¿por qué tiene un fan? Yo creo que es porque puedes hacer cosas que no están permitidas, ¿no? O que hay ese misterio sin que salgas mal, ¿no? Sin que salgas mal parado. Me dicen esto de ti de investigar este misterio, pero sabes que, bueno, va a acabar bien, ¿no? Porque vas a descubrir al asesino, ¿no? Supongo que por esto, ¿no? O sea, lo viviésemos de verdad, yo creo que no te gustaría, ¿no? Porque puedes morir en la página 3 o puedes morir de verdad, ¿no? Y entonces ya no te gustaría o que te den un golpe en la cabeza o que, yo qué sé, o que te deje la chica, la chica guapa o el chico guapo de la historia, ¿no? O sea, no lo sé. Creo que puedes vivir historias que normalmente o casi nunca vivirás en tu realidad del día a día. Digo yo, ¿eh? No sé. Nunca he querido ser tampoco Sherlock Holmes, ¿eh? O sea, los amorosos no es un género que toque, pero Sherlock Holmes tampoco me gustaría, porque el personaje nosotros nos admira, creo que nos quedamos fascinados por él por todo lo que sabe, ¿no? Y cómo puedes saber que por el barro que tienes en el pie has venido de esta calle por aquí, por allá, y claro, esto es fascinante, pero ser Sherlock Holmes en tu cabeza también debe explotar cada día, morerte en droga cada cierto tiempo, ese mal genio con la gente, ¿no? O ese desprecio, o sea, es el amigo que te gustaría tener y no tener a la vez, ¿no? O ser o no ser a la vez, te gustaría lo mejor de él, pero Sherlock Holmes también es un personaje con muchas... Bueno... Aristas. Eso, correcto. Sí, sí. ¿Y qué opinas del género de detectives que se está reviviendo sin cesar en nuevas adaptaciones a películas de cine, series de televisión y novelas gráficas? Mira, yo creo que en el caso de las novelas gráficas creo que se está haciendo un muy buen trabajo, sí que las voy siguiendo y la verdad es que hay libros o libros ilustrados que lo están haciendo muy bien y son verdaderas joyas, ¿no? El cine ya es diferente, o sea, yo creo que las últimas películas de Sherlock Holmes, las de Tony Jr., ¿no? Que son las que nos acordamos más, ¿no? Y June Love también sale de Watson, que no lo hace mal, pero a mí ver al señor Iron Man haciendo de Sherlock Holmes y dando ese tono tan humorístico no me ha convencido y creo que van a sacar una tercera este año o el año que viene y ya me da mucho miedo, ¿no? Creo que hay que tomárselo un poco más en serie, ¿no? Porque creo que es un personaje que se lo merece. Yo siempre digo, ¿qué es lo que tiene Sherlock Holmes? Bueno, antes he dicho unas cuantas cosas, pero ahora mirándonos más fríos, bueno, si tú tienes un personaje en el siglo XIX que triunfó en el siglo XIX leyendo, ¿no? O sea, en la lectura, triunfó en el siglo XIX, ha triunfado en el siglo XX y sigue triunfando en el XXI, es que algo tiene, ¿no? Y yo creo que las películas no hacen justicia, las de ahora, no hacen justicia, pero en cambio las series y ahora ya es pasada, ¿no? La Laura Berry, creo que enganchó muy bien al personaje y lo entendió muy bien, ¿no? Yo creo que si se toman bien, se toma bien el personaje y se estudia bien, pueden salir cosas muy interesantes. Oye, y lo de Conan Doyle, que le dio por el espiritismo en sus últimos años de existencia y además, como has comentado, escribió varios libros. Bueno, esto viene mucho de... Era de la época, ¿no? O sea, viene no solamente a él, ¿no? Claro, esto yo me... A ver, el espiritismo siempre ha existido, ¿no? Pero yo creo que esto viene también de la masonería, que él también se puso en el tema de la masonería. O sea, él le encantaba todo lo oculto, ¿no? Incluso investigar, ayudar a gente a salir de prisión. Él ayudó dos veces a gente a salir de la prisión. O sea, tuvo dos casos importantes que los ayudó investigando él y siempre que podía investigaba casos que no se habían resuelto. Pero en el tema del espiritismo viene sobre todo de la Primera Guerra Mundial. O sea, pensar que la Primera Guerra Mundial entre el 14 y el 18 es la aparición de la maquinaria, ¿no? Aparte de la maquinaria de guerra. No se había visto esto de estas ametralladoras, bombas, el gas. O sea, hay muchos testimonios de la época que veían unas nubes amarillas o que aparecían por el campo y no sabían que eran y las atravesaban, ¿no? Y cuando atravesaban no quedaba ni uno de pie. O sea, descubrieron que eso era gas que mataba. Pues toda esta industrialización en el mundo de la máquina hizo la muerte de mucha gente. Y pensad que, por ejemplo, claro, muchos ingleses, franceses, alemanes, americanos, lucharon en la Primera Guerra Mundial pero lucharon en sitios que no eran su país. Tú ahora muere un soldado en cualquier parte del mundo y si lo han podido recuperar se repatría fácil. Pero claro, estamos hablando de 1914 y 1918. Hasta aquí no se coge un avión y se repatría. El cadáver se queda en ese sitio. Claro, mucha gente no podía. Imagínate que tú eres de Estados Unidos, una familia humilde y no podías viajar a Bélgica donde había muerto o en Francia o en la batalla del Somme. Había muerto tu hijo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Había mucha creencia y mucha gente que se aprovechaba de ello de hacer espiritismo te va a volver a contactar con tus hijos, ¿no? Y Conan Doyle perdió en la Primera Guerra Mundial dos cuñados, dos sobrinos. Por culpa de la guerra perdió a su hijo porque su segundo hijo quedó herido en la batalla del Somme el primer día y a partir de su salud quedó muy deteriorada y cogió la famosa gripe española que tampoco era española que venía de Estados Unidos pero que cogió la gripe esta española y lo dejó, bueno, y lo mató. Entonces, también perdió más tarde a su hermano que era militar también perdió también la misma gripe pero ya en el XIX o sea que por una cosa o por otra perdió muchísima gente, ¿no? Y claro, perder a un familiar bueno, nos duele ahora y también dolía en el siglo XIX, ¿no? Y la manera que creían que poder contactar era a través del espiritismo, ¿no? Y esto, bueno, pues había gente que se aprovechaba hacia esos trucos y esas fotografías e historias de estas y Conan Doyle se lo creyó y eso lo hizo que perdiese mucho dinero. La suerte que tuvo es que era millonario entonces pudo pagar todo esto y se adentró en este mundo que es también fascinante pero que se adentró de este mundo siendo engañado muchísimas veces. Su amigo Houdini su amigo Houdini le explicó más de una vez que eran trucos y que era un engaño incluso Conan Doyle se acabó casándose en segundas nucias porque su mujer, la primera mujer murió de tuberculosis y se acabó casando con una vidente, ¿no? O un aparente vidente, ¿no? Y incluso Houdini le llegó a decir que su mujer le engañaba cuando hacía algunas sesiones de estas, ¿no? Y eso acabó con la amistad de Houdini con Conan Doyle. Houdini con todos los trucos de estas cosas, ¿no? Y entonces acabó su amistad con ellos y Conan Doyle nunca quiso ver la realidad de que eso era mentira y que sí que realmente hablaba con sus hijos o con su hermano o lo que sea y el pobre fue engañado. ¿Ya disfrutas de Todo Colección en la palma de la mano? Descarga la aplicación de Todo Colección en tu móvil. Compra, vende, negocia, puja. Consulta en tiempo real Todo Colección donde viven tus recuerdos. Bueno, hablando de amistad llega el momento del saludo para los hispanohoyentes que siguen el podcast de Todo Colección. Un fuerte abrazo, amigos. Tu faceta de historiador, Josep, doctor en historia y los sucesos que superan a la imaginación. No sé, yo creo que cada día casi cuando pones la televisión yo creo que hay sucesos que pasa a la imaginación, ¿no? O sea, yo creo que es lo que decía antes, ¿no? O sea, estamos en un mundo que es increíble. Por ejemplo, ahora esta guerra, la guerra de Ucraina y Rusia, ¿no? Me parece algo todavía increíble, ¿no? O sea, decir, no os dais cuenta de todo lo que está suponiendo, ¿no? O sea, la gente ve a los líderes, pero toda la gente que está sufriendo por esta guerra, ¿no? Sabemos lo que hay, ¿no? Sabemos lo que pasa y no aprendemos, ¿no? Y esto es lo que repercute en nuestras vidas porque nuestro día a día, mira, fíjate ahora el aceite, ¿no? Ahí he visto supermercados que le han puesto el control para pitar que la gente no se lleve el aceite. Pues de lo que lleva, lo que vale ahora un litro de aceite o cinco, o lo que sea, ¿no? O sea, lo claro que estás, es increíble, ¿no? O por ejemplo, cuando tuvimos la pandemia, ¿no? O sea, ¿cómo me sorprende? O sea, me quedé, yo creo que allí me salió la parte más negativa, ¿no? En el sentido de, o pesimista, ¿no? Es decir, ¿cómo no sorprende la sociedad cuando esto ya lo pasamos en 1918, ¿no? O sea, yo había visto publicaciones médicas en 1918 que decían, sobre todo, quedaros en casa, usar pañuelos o mascarillas. Eso se hablaba en el 18, ¿eh? Se cerraron los cines, se cerraron las corridas de todos, también lo ponían, se cerraba, no se podía hacer concentraciones. Esto, nos ha parecido ahora esto extraordinario y esto en 1918 ya pasó, ya pasó y había unas maneras de comportamiento porque no se miró lo que se había hecho hace 100 años y ya podía ser una base, ¿no? Que estábamos todos perdidos, encerrados en casa, culpabilizando a los niños y eso va a traer, eso va a traer consecuencias, sobre todo mentales, tanto para los mayores como para los pequeños, tiempo a tiempo y no hemos aprendido, ¿no? Eso es lo que me sorprende, que muchas cosas que repetimos, que nos creemos que, bueno, la inteligencia artificial, pero para qué requiere esa inteligencia artificial si la inteligencia humana a veces no es suficiente o no es buena, ¿no? O sea, no aprende y, o sea, ¿y qué puede hacer una cabeza vacía que puede hacer creando una inteligencia artificial? Pues bueno, eso es lo que me sorprende, ¿no? Que a veces me da la sensación que nos falta la base y luego ya crearemos o modificaremos o mejoraremos las cosas, ¿no? Pero si la base falla, luego las cosas no pueden salir bien como tendrían que salir. Vamos, que nos hacen falta lecturas. Te presuponemos una biblioteca enciclopédica y, bueno, por inspiración materna incluso ordenada. Si nos la puedes describir. Sí, a ver, muy grande no es porque no hace mucho tuve que cambiar. Mis hijos vivían en una habitación pequeña, pobrecillos, apretados. Yo tenía un despacho que era como una habitación de matrimonio para que tengamos lo grande que era y tuve que desmontar porque mis hijos, claro, se van haciendo grandes como la biblioteca, se hacen grandes y los pobres necesitaban una habitación mayor y hice el cambio y me fui a la pequeña. Entonces tuve que hacer limpieza, tuve que regalar libros porque si no, no cabía. Y ahora, sí, no sé, debe ser una biblioteca de dos mil, dos mil y pico de libros, todos apretaditos, a veces en tres filas y malos puestos, pero sí, ordenada está. Odio el desorden, odio muchísimo el desorden. O sea, soy de esos que un libro mal puesto lo pongo en sitio, incluso cuando voy a librerías, un libro colocado así de lado, lo pongo así, encima del otro, bien puesto. O sea, son manías que tengo y la biblioteca sí, es grande, sigue creciendo hasta que salga yo disparado de la casa porque ya no acabaremos y sí, está ordenada por temas. Sí, sí, eso lo tengo clarísimo. O sea, tiene la parte de ser lo que es mi vicio o mi colección, pero sí que luego con la parte de historia sí que lo tengo por siglos, por periodos, o sí, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, política, biografías, historia del arte, es otro de los temas que también me interesan y sí, sí, está todo, mis publicaciones en otra parte, todas juntas, para que esté todo controlado, sí, sí. Como a veces también trabajo por las tardes, normalmente trabajo en casa, pues entonces lo que hago es tenerlo todo bien ordenado para saber qué me falta o no me falta para consultar o que no tenga que salir el mínimo posible para seguir trabajando en algún artículo o libro. El orden gran aliado del coleccionista. Por cierto, tu última adquisición en todo colección y si también aplicas técnicas investigadoras. Sí, a ver, lo que decía, todo colección ha sido una bendición pero ha sido un mal para mí porque, bueno, empecé comprando una cosa, una revista antigua, la primera era la revista Nuevo Mundo que era muy conocida en ese momento en España en el siglo XX porque salía una fotografía de mi bisabuelo que había ganado un concurso de tiro o había quedado tercero o algo así y salía una fotografía y un familiar me lo contó y fui a buscar a comprar esto, ¿no? Yo ya hace años de esto, de bastantes, ya vi que aquí había cosas muy buenas y dije, no, no, no te puedes enganchar, pero sí, me enganché y tengo que decirlo aquí en el podcast que miro toda la colección dos o tres veces al día por si entra algo nuevo. La última adquisición, hago un libro, seguro, no recuerdo, la primera es esta de Nuevo Mundo que salía mi bisabuelo, hago un libro de... Ah, sí, mira, fue un libro de Harold Bloom antiguo que era sobre el romanticismo inglés del siglo XIX y XX para conocer los poetas ingleses de ese momento, ¿no? Y esta ha sido la última adquisición, aunque en seguimiento tengo unos cuantos. Y luego, los trucos, bueno, mi truco es este, ir a mirar los varios temas que tengo para seguir dos o tres veces al día y, bueno, poner en seguimiento. A veces, en el caso de Sherlock Holmes, a veces me he equivocado poniendo Sherlock Holmes el nombre y me he encontrado que hay gente que también ha picado mal y ha quedado en toda colección ha quedado con el nombre mal y he encontrado alguna joyita y, bueno, luego conocer gente que no es que haga amistad, pero sí que, con algunos vendedores, pues, bueno, luego te dicen, ah, pues mira, te he encontrado esto, te he encontrado lo otro y, bueno, la gracia es esta, ¿no? O sea, acabar colecciones, encontrar cosas que no imaginabas que... A veces piensas que estás solo, ¿no? En este mundo de un friquismo de coleccionar según qué y ves que, bueno, hay gente que todavía conserva colecciones de hace 30, 40 años de cromos que no se han sacado ni del sobre o los tienen porque guardaron los repetidos por guardarlos y a ti te han ido perfectos para acabar una colección, ¿no? O sea, creo que es un mundo sin que se convierta en una obsesión porque las obsesiones luego pueden ser peligrosas pero creo que es muy bonito, ¿no? Poder, ya te digo, yo he acabado colecciones de baloncesto gracias a Todo Colección o, bueno, a los vendedores de Todo Colección. Ahora, como es tan fácil encontrarlo, pues se pueden terminar las cosas. Hombre, es que completar las colecciones es uno de los principios coleccionistas y la comunidad, pues de luego es encantadora. Josep, te voy a solicitar la recomendación de tres títulos tuyos si eres tan amable, los tres títulos de los que te sientas más orgulloso. Bueno, no sé, más orgulloso yo creo que de todos, ¿no? O sea, yo he publicado, ahora este otoño publicaré mi libro número 18, tengo 18, creo que sería feo decir, diré tres, pero son como hijos, ¿no? Aunque de hijos tengo dos, pero son como hijos también que decir uno, bueno, o tres solo, ¿no? Pero, a ver, uno para público más castellano parlante, ¿no? Que digo, tengo uno que se llama Ignoradas pero deseadas, publicado en castellano y de Toria de la Icaria, que es sobre el voto femenino y el sufragio femenino en Cataluña durante la Segunda República y como le costó a la mujer, siempre ha dicho que la República era un sitio que, que bueno, que dejó votar a la mujer y es verdad, la mujer votó por primera vez en el año 33, pero costó muchísimo, hay todo un, bueno, hay toda una estratagema detrás para que no votara, o sea, muchos políticos republicanos decían que sí, que tenían que votar, pero hicieron todo lo posible para que no votasen, este es un libro que me siento muy orgulloso y luego, en catalán, tengo un par de, los otros últimos libros que he publicado, uno es la historia del alcalde Jean María de Porcioles, el alcalde de Barcelona, entre el año 57 y el año 73, es una biografía publicada de editorial base que está en catalán, pero que, bueno, es un personaje importante dentro del franquismo y un personaje polémico y que, bueno, había que estudiarlo porque no había casi nada de él y la verdad es que tiene mucho jugo, ¿no? Y el último quecho que está relacionado con el mundo de los libros es, aunque hay poca documentación y el libro, bueno, tiene ciento y pico páginas, pero es una aproximación o una historia de la gran enciclopedia catalana. O sea, en el año 60, Cataluña ya hizo una gran enciclopedia que tenía que tener solamente tres volúmenes y que acabó teniendo 15, con todo lo que repercute, ¿no?, de contratar más gente, no había dinero, casi tiene que hacer fallida la editorial, ahí se echa a la calle a todos los trabajadores dos veces, luego los patrones que es banca catalana, ponen el dinero, se vuelve a resucitar, bueno, todo el tema de la edición y cómo se hizo y que luego fue un éxito, O sea, la enciclopedia catalana, cuando estuvo terminada, se vendieron más de 200.000 colecciones a partir de los años 80. O sea, primero fue muy difícil hacerlo, pero luego fue un éxito y que la segunda edición pasó de 15 a 24 volúmenes más los apéndices. Ahora ya no se usa porque está ya en internet, pero que en su momento toda la gente que está de, yo creo, de 40 para arriba la usó sí o sí para sus trabajos en el colegio, incluso en la universidad. Próximos proyectos. Bueno, lo que decía, voy a publicar una biografía en otoño de unas 500 páginas de un personaje de Sabadell, un industrial, mecenas, del mundo del libro, del arte, o sea, un personaje súper gratificante que se llamaba Joan Llong y que estaba en Sabadell pero que tenía un papel también en Barcelona importante y que era un hombre de la Liga Regionalista, del partido de Francesc Ambo, no digo para que fuera más conocido porque había sido ministro en los gobiernos en Madrid, lo digo para nuestros oyentes para que pongan una idea y que bueno, y que tiene esta vertiente interesante de cómo ayudaba a los escritores catalanes, sobre todo de Barcelona y de Sabadell para que pudiesen tirar horas para adelante, les compraba horas de arte para que siguieran pudiendo pintar, empezó y creó almanaques de libros sobre varias historias, tuvo una biblioteca de más de 20.000 volúmenes, una biblioteca de unos ciento y pico cuadros y luego tuvo también una colección de armas desde Medieval hasta ahora de más de mil piezas, o sea, este sí que era un coleccionista de verdad y que bueno, él podió estudiar todas estas colecciones y luego esta vida, que además tuvo toda esta parte política interesante que ya que estuvo en la oficina de propaganda y prensa de Cambo a favor del Bando Nacional durante la Guerra Civil, o sea que bueno, ver un poco también toda la parte industrial, política y cultural de este personaje. ¿Cuánto vale? Sigue la cotización de tus tesoros con Orienta Precios, la mayor base de datos para aproximarte a la tasación de lo que compras, vendes o subastas. Orienta Precios de todo colección. Por cierto, llega el momento del consejo o reflexión para el coleccionista, el minuto de oro le decimos aquí. Bueno, me gusta que me hagas esta pregunta. Bueno, no sé, yo creo que para coleccionista yo creo que es que disfrute, para que el que ya es coleccionista toda la vida que siga disfrutando y que empiece, no hay nada más bonito que una colección que con tu dinero que empieces desde, si es de joven, pues mejor, porque la podrás disfrutar desde más tiempo, a veces no se puede, porque los libros son caros o el arte es caro, pero que disfrutarla, ¿no? De verla, de tocarla, de decir, bueno, esto me lo he pagado yo, esto es un sacrificio de que, yo que sé, de una semana sin no sé qué o de comprar menos libros actuales para comprar este de más antiguo o incluso yo sé de gente que ha comprado cuadros de arte y decir, bueno, pues no voy a hacer vacaciones, pues de ir a las, en mi caso, de ir a las librerías de antiguo, yo que también, a poder viajar, también voy a todas las librerías que puedo antiguo que voy encontrando en los países que viajo o las de aquí, hacer relaciones con los autores, conocer gente, bueno, yo creo que esto te abre la mente y, bueno, y te hace ser, no sé si mejor persona, pero más preparada, más abierta, ¿no?, para este mundo en que vivimos. Una sabia reflexión. Muchísimas gracias, Josep, Josep, Luis Martín. Ha sido un placer haberte tenido en el podcast de Todo Colección. Te deseamos larga vida y prosperidad coleccionista. Igualmente, Ignacio, también ha sido un placer para mí y mucha suerte a los coleccionistas de Todo Colección y todos que tienen este virus, ¿no? Que lo mantengan, que no se curen, que lo mantengan siempre este virus. Este virus es muy bueno. Estás escuchando Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Hay que ver, qué interesante. En el podcast de Todo Colección también hacemos una labor de investigación proporcionándote pistas y testimonios de muy interesantes personajes del mundo del coleccionismo. Apunta, toma nota. El episodio 14 con Calavera y Barros. Nos cuentan anécdotas muy jugosas acerca del libro y el arte. Tampoco puede faltar la referencia a Fuensanta García de libros de compañía. Fuensanta es presidenta del mercado de San Antonio y conoce este epicentro coleccionista. Bueno, lo puedes comprobar en el episodio 34. El mercado de San Antonio es algo espectacular. Y como lo de hoy va de cultura catalana, también te encantará escuchar a Albert Domenech, conocido en los ámbitos intelectuales como Galdéry y te espera en el capítulo 87 de Todo Colección. Libros, sellos, monedas, cromos, juguetes, antigüedades, arte. ¿Y tú? ¿Qué coleccionas? Si quieres participar en nuestro podcast Todo Colección te cede el turno de palabra. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos puedes regalar un me gusta o un comentario. Suscríbete al podcast del coleccionista. Ya sabes que es fácil, gratis y libre de impuestos. Y si quieres participar en esta aventura divulgadora, pues solo tienes que enviarnos un email con tu propuesta a comunicación arroba todocolección punto net. De esta forma nos ayudas a compilar tal vez el mayor repositorio con personajes que como tú mantienen viva la cultura del coleccionismo. El coleccionismo es cultura. Insisto en que te cuides mucho y te recuerdo que con el servicio de envíos de Todo Colección y Pago TC todo es más fácil, económico y sobre todo sencillo. Además, con envíos y Pago TC ganan seguridad y garantías. Aquí, a pie de micro, te habla Ignacio del Valle. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Todo Colección donde viven los más sabios recuerdos. Fin de la cita. Hasta el próximo episodio de Todo Colección, el podcast de los muy ilustres coleccionistas. Seguimos en contacto en el Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram y canal de YouTube de Todo Colección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!